Hola amigos sean bienvenidos a nuestra sección los napolitanos hola compañeros como están hoy como me le va a mí me va muy bien de todo lo que vamos a hablar de que me haya ido tan bien a mí exacto hoy vamos hoy tenemos un tema triste una triste historia acompáñennos a ver esta triste historia hoy es puro story time hoy es un story time y pues como podrán ver en el título del vídeo vamos a hablar de nuestra experiencia que no lo hemos pensado para oír de acuerdo exacto de nuestra triste experiencia con la ida a traer de la tarjeta de identidad la nueva tarjeta de identidad que ahora es DNI verdad documento nacional de identificación por si usted no lo sabe y pues vamos a comenzar con la historia de alejandro porque es la más corta no les parecería ir de mal bueno mal para no sentir que vamos de bueno a mal no es la realidad ah bueno vamos a empezar entonces por quién la fue a traer primero indira bueno vos fuiste primero sí es cierto contanos qué te pasó recordar a cortarlo porque lo tenemos poco tiempo hoy sí tenemos que hacerlo corto me fue tan mal tanta fue la espera me desmayé me desmayé del sol tan fuerte que había me despolomé y sí con un tremendo chichote ya no recuerdo nada más y con un tremendo chichote gracias a al cielo del señor que me protegió en todo momento porque no me dio kobe porque caía al suelo me ayudó muy importante recalcar me auxiliar a uno de los tres títulos me auxiliaron y por bueno yo creo que la buena voluntad de las personas también eso porque no no me enferme tengo este documento que el pensé el proceso sólo era de menos de cinco minutos pero la espera era más de tres horas para llegar al punto donde tendría que uno reclamar esto entonces para mí fue triste decepcionante molesto y que como producto un chichote en la cabeza entonces para mí esto es innecesario porque es pura política varios días de todo suerte porque nosotros fuimos siete horas no bueno suerte porque ya la pasaron antes porque se desmayó así es literal empezamos desde las nueve de la mañana y me desmayé a la una de la tarde y sí triste porque él sí había desayunado si estábamos tomando nosotros con mi esposo y un muy buen amigo estábamos tomando de distancia estamos esperando pacientemente el proceso que no sabíamos por qué se tardaban tanto era exagerado la espera y pues no el sol fue mi peor enemigo en ese momento y no instantáneamente de la nada me desplome y no pues buenas personas que están alrededor ahí abogaron por mí para que me pasaran y aún así adentro también tuve la mala experiencia de que algunas personas muy humanas con esa calidez humana que caracteriza a unos cuantos al hondureño que pensaron de que estaban fingiendo y que eso cualquiera cualquiera entonces se hacía el de al desmayar para que lo pasaran al frente lo cual que sinceramente tan mal me sentía que no quise ni discutir el tema y espero el proceso y aquí está entonces ojalá que valga la pena el gran chichote que me costó una semana de migraña se va porque supuestamente que el plastiquito tienes mil sistemas de seguridad que no te van a robar tu identidad no te van a no sé qué te pueden hacer aquí la diferencia de la anterior verdad solo te tomaban la foto pasaban unos 15 días aproximadamente para ir con seguridad porque si no te tocaba regresar y nada más está entregado en el cheque bueno aquí podemos ver que para renovar va pero para hacer por primera vez tardaban más de un año en dársela ah bueno depende de cómo era el tiempo para cuando ya la fue solicitar la primera vez tardaron como año y medio para que me la diera porque la amiga me acuerda que cuando saqué la primera fui a recogerla la tramite ya antes de cumplir los 18 y cuando ya tenía cumplido los 18 voy y paso y me dicen no es que aquí no está cheque me hacen y me dicen que regrese a la semana que no sé que volver a la semana no es que aquí no está entonces ya la última vez no pude ir yo y ahí como que tu mamá puede arreglar el asunto demostrando que es tu mamá entonces como la contraseña que te daban que era un cartoncito y con su identidad igual entonces ella les insistió no es posible que no esté apareciendo sabes qué pasaba que estaba como traspapelado se estaba pegado a otra y entonces agarraban entre todas y la amiga pegada como siempre la eficiencia de las entidades públicas tres veces para eso ahorita imagínate si esto te falla verdad exacto y que porque uno se se pone a sacar este documento ustedes le preguntan a todo el mundo en este proceso la mayoría de personas esto es un fastidio y nos hacen sacar este documento innecesario por cuestiones y ámbitos políticos entonces por política no necesitábamos este documento que estaba bien el anterior pero no como hay intereses de por medio entonces había que mandar al pueblo a hacer este trámite y todo el mundo en la mayoría de lugares se está quejando por este trámite y la cosa es vaya supuestamente es más seguro que supone que tiene un chip que tiene no sé qué no pienso que todos los diseñitos que tiene el holograma y que el código qr que supuestamente todo es nueva de la última tecnología pero definitivamente desde cuantos está este proceso de esta creación de esta tarjeta años tres años prácticamente y todos hizo la carrera todos hizo el desorden y pues ahí están en una de las que una de las principales cuestiones por las cuales querían hacer todo este nuevo trámite de la identidad era también para depurar el sistema de votación así que había un montón de gente todavía que estaba votando esperate esperate hay que ver si no siguen votando pero hay gente que ya nació en 1502 y sigue viva y hay que ver qué efectividad tiene esto a qué hora fuiste vos a las ocho pues fíjate que yo no fue tan problemático el asunto considero que en la escuela me tocó en la john f kennedy tienen un proceso de orden pues que hace que fluya la cuestión tenían por centros de votaciones entonces tenían las zonas que me tocan bien unas aulas junto con otros cuatro centros de votación pero fui temprano fui ocho de la mañana siete y media ocho de la mañana y la fila avanzó rápido se miraba la disposición por parte del personal de esta escuela por porque fluyeran las colas para no tener a las personas esperando tanto tiempo si tenían a la tercera edad aparte atendiendo la con prioridad y al momento de acceder a las aulas igual con la de tercera edad con la de jóvenes verdad y era pasar dos de la tercera edad porque son las que llevan un poquito de más tiempo y pasar un joven porque sale más rápido verdad si me fijé que de repente ya sabes el adulto mayor en su mayoría anda solo y se confundían de aulas entonces por lo general hacía en fila en una llegaban hasta la entrada se daban cuenta que no era y que tenían que y de repente entre el mismo equipo se empezaban a sabotear porque empezó a ver una fila de gente que no de la tercera edad que no sabían que era más largo que lo que ya estaba y querían que los atendieran porque ya estaban allá entonces les decían adentro no y el problema era de la persona entonces si del mismo equipo de trabajo porque los señores no decían nada más bien iban con un poquito de temor y entonces le decían no mire vamos a pasar una de aquí un joven y de ahí uno de los que éste nos trajo así podemos ir porque no podemos atrasar a la gente que ya tiene aquí se miraba la disposición de ellos porque el trámite fluyera la verdad es que dicen que hubo personas que no les no les salió ahí no una que no estaba en ese centro lo considero algo estúpido que están rotando las identidades de centro en centro porque imagínate una persona que le tocaba allí le toca ir a recoger a los pinos y nada que ver y le preguntaron dónde era su centro de votación y era en la joya zonas que nada que ver encima que habían como inconcordancias que el sistema no registraba tu cara que si no registraba tu huella y eso implica y eso implica tengo entendido que te la vuelvan a mandar a imprimir imagínate a seguir y todo esto por muy corta que haya sido la cola posterga y alarga más el trámite pero en lo personal me tocó con una persona amable no a diferencia de cuando me tocó irme a tomar la foto de que no me querían atender como media huevos ahorita no toda la disposición el sobre si se han fijado viene bien sellado el muchacho como vio que todo el mundo tenía problemas a mí me lo abrió así lateral y me dijo sácalo usted porque dicen porque ven que uno no haya por dónde y de repente uno se pone nervioso para no trazar más la cola entonces no para qué fácil me la activó de repente incluso decía por ejemplo mi cuñada nos comentó de que ya la hicieron sacarse la lengua para que le agarrara el escáner y eso es otra vez que no uno lo muevan a sacar este documento yo no sé si ustedes vieron una noticia que salió una cantidad de entidades nuevas votadas en la calle es por ese tipo de razones es que uno se sacrifica hacer esas colas para que en su documento personal no ande rotando por cualquier lado porque no debe de ser imagínate eso de los centros de votación ya se imaginan qué relajo el que estaban haciendo porque ahí te pidieron que vos dieras todos tus datos correspondientemente donde vivía donde votas y hasta recibo de la luz para certificar que vos vivías ahí para mandarte tu identidad y muchas personas incluso fuera de la ciudad yo escuché una persona que decía que le habían mandado a roatán a traer donde su centro de votación en una colonia de teucigal así es ilógico y un total y absurdo relajo pues mi historia es otra triste historia triste como la vi nosotros no bueno ya es como indira salió la lesionada hasta lastimada salí nosotros nos fuimos desde las ocho y media ocho de la mañana terminamos saliendo a las tres de la tarde yo solo media hora alejandro estuvo media hora y ahí es cuando más me indigné ya se acaban las torchas nosotros nos estuvimos horas entonces nosotros pues será que así es en todos lados cuando alejandro me cuenta y no me pregunto más porque teníamos que tener una historia nosotros nos tocó en la 4 de junio así se llama la escuela y qué cagadal porque nos dimos cuenta de que todo el retraso en sí nosotros íbamos al principio avanzando normal hasta esto nos dijeron rápido van a salir rápido porque íbamos bien íbamos normal igual la fila de tercera edad y la fila de gente joven jóvenes pero sí debajo del sol es así la gente pues dentro de lo que cabe tomaba su distancia dentro de lo que cabe porque siempre había gente que se pegaba y qué es lo que pasa nos dimos cuenta que en la mera entrada donde más bulto de gente había que hacían pasar gente la gente que estaba ahí que era disque colaboradores de la escuela a ver quiénes eran porque no andaban identificados no son colaborados del partido son activistas activistas del partido eso es lo que se dice verdad porque nosotros tampoco tenemos como asegurarlo yo sí yo sí yo sí las vi a muchas de ellas haciendo campañas ahí que toda la población que el pasado de cerca las insultaba porque ya están muy felices con sus pancartas y banderitas del partido que estaban apoyando por no ser tan y decir quiénes pero yo sí yo sí puedo decir con toda testimonio de que si activistas políticos eran los que estaban ahí les tocaba la puerta y metían la gente que ellas querían y realmente el problema yo por ejemplo no lo sentí que fuese con la gente del registro porque a mí una persona me trataron muy bien todo tranquilo eficientemente pero las activistas de partido un solo desorden metían a quien querían y lo tenían a uno y jugaban con uno como quería literal es que siempre hay algo y entonces pues nosotros estuvimos ahí ahora hasta yo fui grabando min historias en instagram para demostrar lo que estaba pasando después ya cuando logramos entrar que nos pudimos sentar dentro de la escuela en sí es una escuela pública pero no por eso significa que todo te va a ser malo adentro de las sillas eran unas sillas medio medio unos pupitres que unos estaban buenos y otros ya se estaban deshaciendo pero estaban juntas la gente y más la tercera edad que había puesto una banca sólo para tercera edad y a ellos todos los tenían pegaditos así como estamos nosotros no me parece correcto no yo andaba con nuestro alcohol espolvoreando por donde íbamos nosotros y aún estando nosotros dentro nos dimos cuenta que pasaban gente un chavo se hizo el magia y estaban platicando y guiri guiri y a la hora de pum se mete y un señor le dijo hey usted está en nuestra cara está viendo que se pasó que no hay que ah como como que se pasó y enfrente de él se pasó y se hizo el magia ya a esa altura eran una dos de la mañana ella sintió que pasaría ya estábamos hardos nosotros vayan nosotros no queríamos entrar hay otras dos horas literal cuando logramos entrar que estábamos ya en la ya cuando empezamos a hacer todo el proceso ya sentía en la meta ya estaba así ni tres minutos sentí yo que nos estuvimos ni tres minutos así vos la gente definitivamente como dicen los del rnp al menos esos estaban ahí amables el trámite rápido no me a mí no me costó que me agarra la huella no me costó que me agarra nada pero eso es lo extraño porque me decís que ahí había presencia de activistas allá en esta escuela en la young fk era gente realmente identificada que con chaleco y carnet sólo del registro nacional de las dos zonas aquí no adentro del fondo de donde estaban los cuatro personas que estaban entregando esto eran cuatro meses y los que estaban en las cajas buscando el uno que otra bien como en total 67 pero imagínate que donde yo estuve eran tres personas verificando esto y las mismas tres personas iban a buscar tu identidad sólo habían tres personas atendiendo en las aulas y decir que nosotros vimos como si fuimos hace fila temprano que llegaron tipo 9 de la mañana los carros del rnp pero empezaron a entrar ya casi 10 de la mañana o sea que era que les gustaba acomodarse sentarse en las sillas no sé pesan tanto esas cajas pero lo que era el proceso en sí de parpadear enseñarte leer ya rapidito el relajo aquí en esta escuela fue que esta gente está dejando pasar gente si lo alo bruto estaban dejando entrar gente y por más que mucha gente se quejó se perdió a ellas no les importó si ellas decían me vale que hablen sí sí eso y no eran unas cuantas adentro habían unos cinco fulanos haciendo el berguero afuera otros tres en lo que era un montón de exacto en lo que yo entré porque vaya me levantaron y todavía mi esposo se queda afuera con el son de decir no ser aprovechado que la gente no piense que sean aprovechados él se quedó afuera para que a mí me ingresaran y no hay no miren lo viene agarrándola para aprovecharse y meterse él se quedó afuera ya adentro no igual allá me dejaron sentada y se fueron no ya será de comer se decían relevo entre los activistas para hacer una salvedad supuestamente justificar ellos el trabajo tan desmirado que estaban haciendo y no era un solo relajo como dice vos es cierto el del registro no para que cuando me miran a mí que estoy afectada incluso mi pulso temblaba del momento y él me dice pero si usted se siente mal tenemos que esperar yo leo no siento tan mal que me necesito que hagamos este proceso esté o no esté mi documento aquí no pueden ni firmar porque te ponen a que firmes yo no puede firmar yo tuve que hacer deletreo como que si fuera niña de la escuela me temblaba tanto el pulso que yo no podía firmar y entonces eso le eso me llegó a pasar a mí entonces y cuántas personas yo llegué a ver ancianos así en andadores que decían no no está mi identidad eso pasó bastante no sé si vos llegaste a ver casos ahí en tu escuela en donde mucha gente llegaba hacia la pedazo de cola para decirle que no estaba su identidad y que estaba en colonia súper lejos como hay abuela y la suyapa o si no a ver en departamentos diferentes a esta misma persona que le tocaban los pinos le dijeron y hoy está ahí porque va a rotar le dicen hoy es que está ahí le dice mañana puede ir y le van a decir que está en otro lado y así le decían que un día iba a estar en un lado viene dijo mi esposo cuando él ya estaba también desesperado y cuando empezó a ver gente que se le quería meter él se exasperó demasiado que casi se dan los golpes con otro hombre porque sólo era de meterse algunos y como él dice si yo entro y ese documento no está que miren qué hacen con él porque yo no vuelvo a buscar igual no yo dije eso si me hubiera dado a llegar siete horas después para que me dieran que no pero es increíble es ese relajo que como vos decís nos piden tanto documentación referencias direcciones y todo para que tu identidad vaya a valer vergas a ver a dónde vas no igual por ese relajo de dejar o permitir que activistas anden metidos en eso que no debería de ser no es que pasó lo que pasó en el carrizal de las identidades tiradas que eso ya es otro proceso ahora eso se supone que las desactivaron la bloquearon y la van a volver a imprimir así que por eso aparezcan le va a tocar otro siglo lo bueno es que pudieron identificar y creo que es lo que por eso viene el nuevo orden de que supieron a cargó y quién estaba esa caja en qué lote estaba y toda la cuestión entonces ahora sí pueden haber personas responsables antes de te perdía y ya valió entonces ahí el problema que tuvimos nosotros fue esa gente externa que no tenía nada que ver y que hizo mandracada y que también hasta cierto punto el rnp no cumplió porque al ser un proceso netamente de ellos tenían que estar pendientes de que no pasaran esas situaciones afuera y también con eso que me acordé que con esto de la entrega en los centros de votación dicen que han tenido esa falla de llevarlos hasta donde te toca votar porque el consejo nacional electoral no le dio el censo para la hora de entregarlo o sea el registro es el encargado de entregarlo y no le pasó la documentación para llevarlo a cada centro porque centros de votación se sobran y si realmente fueran a parar donde nos toca votar no existiría este exacto porque así se pudieron hacer las votaciones perfectamente en todas las escuelas porque esta entrega de identificaciones costó tanto exacto no se hizo en orden es que se hizo mucho al relajo y pues sí o sea uno sale decepcionado y yo definitivamente vaya por ejemplo a mi mamá y mi papá no anda la hijita todavía y yo que yo voy a para la hora de meterle la cartera como yo como billetera de parecer nada pues yo meto ahí y ésta se siente como rastrosita como que se te va a ir despegando y lantero a visitando de lisa como tipo como gafete de empresa privada se pudo haber hecho un trabajo bien como que salió rápido en orden claro siempre hay su palencia y cosas así pero es lo que te digo no hubo activistas no se les dio entrada el desorden en tu escuela vino por parte de terceros la verdad como dicen dirá eso fue que carlos casi se da por no querer dejar que se amedientara y exacto por gente días antes y se agarraron del pelacín si él estuvo así porque es que le dice que le dijo el de registro le dio si están haciendo desorden entonces sea hasta aquí se acaba y nadie más entra pues entonces dice mi esposo que le digo bueno entonces esto aquí se queda porque yo no voy a permitir que pase este otra persona cuando yo soy se me desmayó mi esposa estoy sin comer estoy bajo el sol tantas horas como que para que cualquiera venga solo porque se quiera para pase enfrente mío entonces hasta que se pusieron la gente se alborotó la gente porque él dijo no va para no va a pasar por sobre mis derechos así está la cosa así está la cosa y así se lo contamos hoy aquí hay otra chava hasta me contacto como vio mis historias me dijo yo conozco me dice yo soy familiar de la muchacha que un hombre se le metió ella alegó y el hombre hasta la golpeó le digo no qué barbaridad le digo yo eso es de poner denuncia se fue me dice a poner denuncia y parece que el hombre tenía contacto con los de la de pey y dice que hasta ella le pusieron la denuncia no joda y le dijeron no eso no es delito le dice sólo fue un como que ningún golpe un un pase ajá y yo qué como aquí le dejó su impasse pues si usted logró obtener su identidad pues qué bueno porque el 21 de mayo ya es ilegal es ilegal si usted no tiene este plástico hemos sacado y estuviéramos en españa en europa no sé dónde no a las venturas de más allá no se van a mandar saben que viendo ya fijándome yo creo que lo único beneficioso para muchas personas es que ustedes sabrán comentarán y se recordarán que muchas personas con su primera identidad dicen que no les gusta como salieron ahí en fotografía entonces ésta era como que la sal la única salvedad que podría darle yo este documento sí que ahí se aprovecha la gente como decir para arreglarse un poquito para mirarse mori y actualizar la mayoría fuimos bien petito pues a tomarnos la foto a mí me pasó de que a mí me tomaron la foto en un fondo blanco y algo así que me asustaron parezco fantasma pero a mí también me asustaron pero en esta porque el flashazo y uno que yo me quedo aún todavía porque a uno le quitan los lentes y eso sí yo y solamente sin mi lentes veo bien diferente exacto pero es que decime para una cuestión de reconocimiento etc 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 mis lentes no pero yo voy a estar con mis lentes todo el tiempo hasta que me muera entonces así que sí mis lentes cayeron los lentes no estos lentes son de alguien no 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 los lentes de genesis se quedan así en el aire para volverse a poner de nuevo mis lentes no se caen de mi cara y bueno esperemos que sirvan de algo estas cosas que realmente el sacrificio ha valido la pena y pues ojalá esa gente que le tocó en otras partes le solucionen porque no puede ser esperemos que no sigan botando los muertos y que le resuelvan a la gente pues que realmente se complicó más de lo que ya estaba con esto entonces bueno espero hayan disfrutado nuestra triste historia espero ustedes se han liberado atención también si le pasó algo similar a lo de nosotros miéntele la madre a quien quiera lo vamos a tomar de screenshot y lo vamos a poner bueno no olvide que si usted le gustó este vídeo si se identificó con nosotros nos puede dejar su buen me gusta al igual si no se ha suscrito le invitamos a que se suscriba y active la campanita de notificaciones para que youtube le avise cada vez que subimos un nuevo vídeo y bueno esperemos verlos próximamente en otro emisión de nuestros napolitanos con otros mejores temas y disfrutables y nos vemos hasta la próxima bye y